El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. 20 kilos per cápita es lo que se consume de pollo aquí en nuestro país. Los países de la región consumen mucho más. Países de la región, Paraguay, Argentina, Brasil, que están exportando. Están pidiendo a grito a los fasoneros y los productores realmente avícolas para poder colocar su producción de primera calidad en el mundo. Esos son los grandes elementos, sobre todo para que haya un crecimiento en el sector. Hablamos de este y otros temas con José Luis Estrasarino. Y bueno, hay que hacer una campaña más que nada en el tema mercado interno. No puede ser que nosotros estemos consumiendo 20 y pocos kilos per cápita, donde los países aledaños con las mismas características de nosotros, que nos gusta la carne como nosotros y todo, la carne bovina. Están en casi 40, Brasil 50 y pico. Algún tema hay, tendríamos que ver cuál es el problema. Nosotros como productores no lo sabemos identificar. La industria ha estado intentando buscar otros mercados internos, o sea, hacer otra forma de presentación del pollo. Pero bueno, indudablemente alguna cosa está pasando. Digo que no pasamos esos 20 kilos, 20 y pocos kilos. Hace unos años atrás la gran complicación en la carne de cerdo, la importada, la carne de cerdo importada, la bondiola y otros productos que venían, entran muy baratos. Entonces, bueno, competir contra esos precios se hacía complicado. Hoy ha subido esa carne importada, ha aumentado el precio, pero igual seguimos en índices de consumo bajos para lo que es la región. Y bueno, indudablemente para aumentar exponencialmente la producción es la exportación. La exportación es lo que nosotros los productores creemos que es el camino donde podemos lograr expandir y bueno, y ahí sin un tope. Porque cuando los productos se van, como ha pasado con otras carnes, se han ido implementando y se han ido haciendo conocer y la calidad del país y de las carnes a nivel mundial, hemos tenido buenos resultados. ¿Por qué no en el pollo? Y bueno, eso es lo que estamos a la espera. Argentina exporta, Brasil exporta, después que la región exporta, ¿qué nos falta a nosotros? Y sí, exporta, todo Latinoamérica exporta. Si tú vas a Paraguay, es tremendo lo que ha aumentado la producción en la exportación a Paraguay, Brasil ni que tal vez, Brasil es el productor más grande que hay en Latinoamérica y del mundo en la avicultura, en conjunto con Estados Unidos. Y Argentina también, la expansión en la producción de Argentina, pensado en la exportación, ha sido, bueno, tiene negocios en más de 60 países. Y bueno, y Chile, ¿qué hablamos de Chile? Chile importa el grano, prácticamente la totalidad del grano, y exporta a más de 90 países productos avícolas. Entonces, bueno, nosotros no podríamos decir que el precio del grano, porque Chile importa los mismos precios internacionales que podríamos importar nosotros. Es más, nosotros, nos viene maíz por terrestre desde Paraguay, uno de los graneros más económicos a nivel mundial. Tenemos Brasil, Argentina y Paraguay pegados a nosotros, que viene por flete terrestre, donde muchas veces se economiza de esa forma. Entonces, no veríamos cuál es el problema. Aunque ya este año pasado fuimos autónomos en la producción de maíz, nos hemos tenido que importar. Las importaciones que se han hecho fueron, por más bien, estrategias comerciales de grandes compradores de granos en el momento de la producción, y después se exporta ese grano y después se compra nuevamente. Entonces, ahí tenemos que importar. Pero lo que producimos nosotros de grano en el año nos da bien para el consumo que tenemos. Así que, bueno, no entendemos bien cuál es el gran problema, por qué no podemos exportar, ¿no? En el tema de producción avícola a nivel mundial, hay muchos requerimientos, altos requerimientos, para lo que son las plantas de faena, ¿no? Para poder producir para, no sé, para China, por decir algo, o Europa, que son los mercados que podemos nosotros por precio, porque, por más que los otros mercados, Sudáfrica, otros mercados, también podemos llegar a exportarle, pero los que nosotros buscamos más son Europa, la Comunidad Europea y China, que nos parece que son los mercados que podríamos venderle sin perder dinero. Hay otros países que se han estado vendiendo hace dos, tres, cuatro años atrás y todo totalmente a pérdida, como los países árabes, y, bueno, ahí no podemos seguir perdiendo dinero. Pero esos países son muy exigentes, como decía, en el tema, más que nada, planta de faena, tema del control, entonces, bueno, hay que hacer inversiones muy grandes para poder llegar a esos mercados. Por eso, de las ocho empresas que están en el país, tal vez hayan dos o tres que están en posibilidad de prepararse para la exportación. Bueno, lo que se ha conversado con los industriales, más que nada con una de las empresas que están establecidas en el país, que se estableció, que es Granja Tres Arroyos, para exportar, pensando solo, más que nada, en la exportación. Bueno, realmente fueron más de diez años de espera de que se abrieran los mercados, que no se han podido abrir, no sabemos por qué, porque sanitariamente somos excelentes. No se han podido abrir, son temas que tiene que hacer el Ministerio de Ganadería y no se han hecho, no se han cumplido esos pasos. Y bueno, ellos están, esa empresa está preparada y también con la predisposición de realizar las obras que tenga que hacerse para poder exportar. Hay otras dos empresas también, tanto Avicol del Oeste como Avicol del Poyote, que están en expansión de sus plantas y de mejorar sus plantas frigoríficas para también lograr, si hoy o mañana se abre la exportación, sumarse a esos emprendimientos. Pero bueno, estamos todos a la espera de que algo pase para que se pueda exportar. Es muy complicado, si nosotros nos mantenemos solo en el mercado interno, te explico, hace diez años atrás no importábamos pollos de ningún país del mundo. Era imposible porque el tema sanitario no dejaban poder importar. Hoy en día estamos importando de Chile, de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, y bueno, y eso son cuotitas de mercado, pedacitos del mercado que estamos perdiendo. Y si no podemos exportar, si no podemos aumentar, más que nada que la producción, el consumo interno para mi entender ha bajado, bueno, vamos directo a mantenernos o extinguirnos porque un mercado, una producción que no aumenta, en este mundo que es por cantidad, vamos a la extinción. Señores, hacemos una breve pausa, en minutos nada más, vamos a seguir dialogando sobre todo un convenio que se firmó hace unos días atrás con Ande por parte de los avicultores para aumentar indudablemente la producción. ¡Gracias por ver el video!